Pupo, ahora que estás entre todos estos amarillos, ¿qué posibilidades hay de sentirse un poco a la deriva? Pues sentirme a la deriva, pues bastante. Pues hoy siento que la cabeza que va a robar es la mía, ¿no? Ya como que estoy preparado psicológicamente para eso. Pues yo creo que su voto está más que cantado, ¿no? Va a ser como pajor, ¿qué le digo? Pues en sus manos estoy. A pesar de que yo lo considero una persona muy fuerte en las pruebas, considero que hay factores que deben mejorar mucho para poder llegar a la final. No tengo nada contra ti, no es nada personal, simplemente tengo que pagar por alguien. Pupo, tuviste tres votos. Bueno, vamos a conocer el voto de salvación. Jorge, el desafío 2006 pierde mucho al no tener un competidor como tú. Y realmente es una tristeza que te nos vayas. ¡Gracias! 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 Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tiene mucha afinidad con Carolina, entonces por eso ella no iba a votar por Carolina. Diana por Maya, entonces por eso no iba a votar por Maya. Entonces como se dejan llevar por el corazón ya en esta parte del juego, ya uno tiene que ser más estratégico y los sentimientos no puede uno mezclarlos porque entonces va a ser muy difícil una votación. Y a mí me parece que si yo, si por ejemplo a mí, Tatiana, me da la oportunidad. Me da la oportunidad en una prueba de esas, si la embolaste y le hago y dice, pero un pantanero yo lo hago. Pues claro que voy a hacer. Ah, en esto yo creo que en esto vale todo, ya es uno el bobo si se cree el cuento. No, viejo, pero volviendo al cuento, a lo bien, o sea, por donde se le mirara, yo sabía que Pupu iba a salir, o sea, por donde se le mirara. Eso no fue sorpresa para él, yo no sé por qué se paró ahí. Pero porque en verdad no había claridad. Y porque nadie quiso hablar de votos. No había claridad. De los únicos votos que se habló fue de los votos que se hizo llegó en la cara. ¿Cuándo me iba a imaginar yo que el perro desgraciado de Alfredo iba a votar por Jorge? No, y salir con el cuento que eso sí me dio risa a mí, ¿no? Es que lo que dijo Jorge fue cierto y es verdad y yo no sé qué y tal cosa. Pune, ahí me pone el voto a mí. A mí Carolina me dijo que el que había votado por mí había sido Alfredo. Le dije, no quiero que me den explicaciones, no quiero que me digan por qué votaron por mí, porque no me interesa. Bacano, si votó por mí, él tendrá su razón. Gracias a Dios que Diego me salvó. Porque si Diego hubiera salvado a Pupu, no sería yo el que estuviera en entrevista hoy. Sería Pupu el que estaría en este momento acá. El hecho de yo reunirme con aquella o con aquel para entonces hacer una tentativa para sacar a fulanito o a peralito no me parece correcto, no me gusta. Yo llego hasta donde esté por mis propios méritos. Entonces a mí las alianzas no me interesan. A mí la única alianza que yo tengo es una alianza con Dios, de que él me va a ayudar a llegar a la final. Es la única alianza que yo tengo. Ahora no me van a decir que hoy no fue muy chistoso irme a pedir salvación a mí. Yo a todos los veían y me daba risa. Porque yo me sentía como ridículo ahí sentado y escuchándolos. Pero yo sí tenía muchas ganas de que... Ay, cuéntame lo que dijo todo el mundo. Yo sí tenía muchas ganas de que... Tatiana Juega se humillara. Nunca le vi. Se veía ridículo. O sea, si se sentía ridículo, así se veía. ¿Quién? Usted. Tatiana Juega, Tatiana Juega. Haz por favor la representación de todas las pedas de salvación. Así. Viejo, ¿sabes qué? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué, viejo? Yo... Pues ya está riendo. Sí. Mira a Diana. Diana está muy concentrada. A mí me va a dar risa cuando iba a pedirnos las salvación a nosotros, cuando estábamos todo el grupo. Rebuscadores. Cuando a todos les tocó pasar a pedir salvación, no, pues, básicamente fue risas porque esa situación era muy incómoda, como tanto para ellos como para mí, además porque yo creo que a ninguno de ellos les cabía la menor duda a quién iba a salvar. La única persona que pidió salvación fue Pupo, pero muy hábilmente me dijo que no iba a... que yo estaba seguro que no iba a haber votos en contra de Jorge. Entonces, como yo le había dicho que quería llegar a la final con los fuertes, pues, que lo salvara. Y, pues, no, yo sabía que votos en contra de Jorge se iban a haber, entonces, no, definitivamente mi salvación tenía que ser por Jorge. Pupo le dijo a usted que no... que Jorge no iba a tener votos. Que todos sabían que no iba a dar votos por Jorge, entonces, como yo quería siempre la final con los fuertes, que entonces que... Se aplicó la que aplicó Carolina con usted. Sí. Sí, sí. ¿Cómo es? ¿Una piruleada? Una piruleada, sí. ¿No se parece como un padre de iglesia? ¿Sí has visto? Él sí se agarra las manos. Pero él habló mucho. Sí, él habló. ¿Por qué fue todo lo que dijiste? Bueno, yo lo que le dije fue que me pareció muy bacano que fuera el que estaba ahí, que más merecido que él no lo tenía nadie hasta hoy en el desoblido. Que lo que hicieron lo hiciera bajo conciencia. Y a Diana... Y entonces resulta que Diana fue y me habló un poco de bobadas, pues, que yo la verdad es que no me acuerdo qué fue lo que me dijo, pero habló mucho. Y entonces cuando ella se iba a ir, le digo, pero ven, dile algo para que te salve. Este mensaje póstumo sí estuvo bonito. ¿Dónde se va a bañar? Este mensaje póstumo me encantó. Venga, me dejó de capitana mía, ¿quién más? Con la salida de Pupo resultamos ganadores todos, porque es un rival menos. Cada vez somos más poquitos. Algunos más ganadores que otros. O sea, digamos, yo me siento más ganadora que por decir Tatiana, porque pues a Tatiana se le salió el parcero, el partner, eso duele. En cambio, yo con Pupo, ni fu ni fa. Si a mí se me hubiera salido Alfredo, pues yo no estaría diciendo como me siento ju, súper ganadora. Estaría triste. Nos vemos. Voy a ver qué pesco. Dele, dele. Dele, parcero. Finalistas, hoy se van a enfrentar entre sí por una buena suma de dinero. Bienvenidos al desafío millonario. Y yo sé que no van a ceder ni un milímetro en esta competencia, porque se trata de 10 millones de pesos. ¡Ay! ¡Uy, Tatiana, qué bien! ¡Buena! ¡Bien, Mayerby! ¡Duro, claro, duro! ¡No! Esto sí es duro, o sea... ¡Duro, dude! ¡Bien, Mayerby! ¡Bien! ¡O еще true!